¿Qué tal gente? Estamos con otro video diario de cómo obtener experiencia aquí en el Fortnite. Muy bien, como siempre tenemos que ingresar al modo creativo desde la sala. Vamos a entrar a la terminal y ponemos el siguiente código. 14 87 32 13 66 12 es el código de la isla. Vamos a darle a aceptar y después recuerden siempre entrar como en un grupo privado para que nadie les moleste. Esperamos a que entre. Ok, seguidamente tendremos que ir hasta allá. Y enseguida tendremos que ir hasta acá donde dice AFK Button. Aquí, le damos clic. Y ya nos comienza la buena experiencia. Obviamente a mí, como siempre les repito, me da muy poca ya que hago estos videos diario. Y pues exprimo por decirlo así la experiencia que dan los mapas y a mí me da muy 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 poca. Pero ustedes que son jugadores casuales normales les voy a dar muchísimas experiencias de que no se preocupen. Después iríamos aquí a la arena, regresaremos y tendremos que ir hacia allá. Bien, seguidamente vamos a hacer cuatro pisos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la parte de aquí abajo aparecerá un botón. Como pueden ver no hay absolutamente nada. Tenemos que supuestamente hacer un baile. Y aparece el botón, vean. Ya que estamos aquí dentro tenemos que pulsar dos botones. Uno en la parte superior derecha y uno en la parte superior izquierda. Nos acercamos, presionamos el primero. Nos van a aumentar como pueden ver el XP. Tenemos que regresar para pulsar el siguiente botón que es el que estaba a un lado. Y presionamos de nuevo el otro botón de la esquina izquierda en este caso. Y listo, pueden ver como va a empezar a aumentar el XP. Vean, ya está 24.000. Empezó a aumentar y pues ya no hay nada más que hacer. Simplemente esperar. Les recuerdo que a mí me están dando bastante menos experiencia de la que deberían de dar. Porque yo hago estos videos diario. Entonces me dan muchísimo menos experiencia. Pero si tú eres un jugador casual. Un jugador que normalmente no hace estos mapas. Pues te van a dar bastante más experiencia que a mí. Voy a dejarlo así para que vean cuánta experiencia me da a mí. Que soy un jugador que los hace diarios. Ok, creo que lo dejaré hasta aquí. Ya que realmente parece que es infinito. Puedes llegar pareciera que hasta los 100.000. Realmente parece infinito. Tenía un temporizador. Pero se terminó el temporizador y siguió avanzando. Así que yo supongo que es infinito. Recuerden que ustedes van a dar el doble de experiencia. Así que inténtenlo. Y pues nada, suscríbanse. Y recuerden que hay video diario de mapas de experiencia aquí en mi canal. Así que por nada, suscríbanse y denle like. Nos vemos. Chau.